Rita, después de haber presentado el reportaje, parece ser que hay algunos signos de apoyo, ¿no? Ajá, sí. Que todavía no se dan, pero que cuando menos hay la posibilidad de que les apoyen con la deuda, que tanto te preocupa. Sí. ¿Sí? Sí, ya fuimos con un diputado y nos dijo que... Bueno, habló a León, a ver si me podían hacer el adeudo de esa cuenta que yo tenía. Y pues me dijeron que me iban a hablar, pero pues no me han hablado. Ok, pero cuando menos ahorita ya hay un primer acercamiento y ahorita le estoy dando a tu mamá otro segundo acercamiento para que también puedan, pues, negociar con el hospital de alta especialidad en León. Sí. Para quitar la deuda, ¿qué era? ¿De cuánto? De 10 mil. ¿10 mil? Pasaba de 10 mil. ¿Y para ti es una preocupación? Sí, porque pues, como ya había dicho, es para... a ver si me podían a... para otro posible trasplante, para que no me hagan más para atrás. Ok. O sea, que ven que sí, son de pocos recursos, porque son cumplidores. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo vas con tus hemodiálisis? Pues ahí voy. Ahorita falté una, la del miércoles y a ver si es posible a ver si voy el sábado. ¿Por qué faltaste? Porque pues no tenía dinero para pagar mi... bueno, mi hemodiálisis. ¿De cuánto te cuesta cada hemodiálisis? Ya, mil pesos. Mil pesos. ¿Y son dos por semana? Sí, son dos por semana. ¿Y cómo le estás haciendo para que puedas hacer estas hemodiálisis? Pues la del miércoles, pues, me ayudan amigos o a veces así, gente que me ve, me apoya, pero pues ahorita sí, no. ¿Ahorita no ha habido apoyo? No, no había apoyo. Bueno, yo te traigo ayer una persona, pasó a Vía, no quiere que dé yo a conocer su nombre, yo la conozco, te lo voy a decir fuera de cámara, y nos dejó 500 pesos, que son los que te voy a entregar ahorita. Y además, la disponibilidad que ya viste, ya le entregamos el nombre y la dirección de una persona, que también podría intervenir en el caso del hospital, de allá de León, para ver qué se puede hacer con tus dedos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿No le quieres dar las gracias, aunque no te puedo decir el nombre de él al aire, porque no quiere que se dé a conocer? ¿No le quieres dar las gracias por estos 500 pesos? Sí, pues, que muchas gracias por apoyarme y pues, sí. Nosotros, generalmente, los apoyos, nos sacamos el reportaje y salen los apoyos. Y yo siempre me he preocupado, porque sean 100, sean 200, sean 2.000, sean la cantidad que sea, venir a entregárselos vía el video, para que tengan la plena seguridad de que dinero que ellos ponen va a llegar, en este caso, a las manos de la necesitada, como tú, Rita. Así es que ahorita te hago entrega de los 500 pesos. Sí. Yo también era diputado, nos hizo favor de apoyarla con dos. A ver, permíteme. A ver, permíteme. Y el diputado. Me hizo favor de ayudarnos con dos hemodiálisis, con dos. Con dos mil pesos el diputado. Sí. Y pues que también, este, pues, darle a muchos las gracias, ¿verdad? Y que Diosito lo siga socorriendo a él y a su familia. Y darle gracias a todas las personitas que me han hecho favor de ayudarme, este, con, con esto, cuando se mueran, decirle a mí, que Diosito los ayude y los socorra y que a él, o sea, a sus familias, ¿verdad? Y que se los multiplique al cien por uno. Porque él así los multiplica al cien por uno al que, al que apoya necesitado, este, Dios les ayuda mucho. Y gracias. Bueno, pues aquí les hago entrega, Rita, de los 500 pesos que te han sido enviados. Y no sé si ya te di el nombre, fuera de cámara. No sé si le quieras volver a dar otro agradecimiento a usted, señora, a quien se los envíe. Ay, bueno, pues, este, dale, este, que, pues, muchas gracias, ¿verdad? Y, este, pues, que Dios se lo pague. Que Dios se lo pague, que Dios lo bendiga. Y muchas gracias por hacer, este, pues, este, este apoyo tan hermoso porque, de veras, este, depende su, es parte de su vida, ¿verdad?, de mi hija. Bueno. Sigo, si se la hacemos a Dios, pues, pone malita, como ya amaneció un poco malita. Pues, ojalá que te sirva, ¿verdad? Ay, de bien. Oiga, ¿y qué, cuál es el diputado que le dio el apoyo? Este, ¿cómo se llama? Javier. Javier. Javier, pero no. Contreras. Ah, Javier. ¿Sí? Sí. Javier Contreras. Bueno, pues, muchas gracias. O sea, si vamos a seguir al pendiente, lo que nos lleven, había, nosotros siempre tratamos de no ser intermediarios. Solamente en los casos en los que nos lo piden, bueno, pues, nosotros mismos lo entregamos, pero generalmente damos las direcciones de las personas a las que se pretende que les llegue la ayuda, para no estar nosotros de intermediarios. Muchas gracias y buena suerte, Rita. Buena suerte, señora. Gracias. Gracias.